Hola a todos, no son pocos los canales que están mencionando que no tienen las funciones avanzadas ni siquiera para activar en su canal de YouTube. Y hemos visto en este video que YouTube está dando preferencia para activar la pestaña de comunidad a los canales que ya tienen completa las funciones avanzadas. Gracias a esto YouTube está compartiendo esta hoja oficial de ayuda que como siempre dejaré el link en el primer comentario fijado donde tú podrás intentar activar las funciones de tu canal. Esto lo explicaré en este momento, pero voy con dos advertencias muy importantes. La primera es que no a todos les va a aparecer las funciones avanzadas aunque hagan el procedimiento que se describe en esta hoja. Porque infracciones recientes de comunidad no te permitirán activar esas funciones avanzadas. Y YouTube también dice que aún está limitando el poder acceder a estas funciones avanzadas a algunos canales. Por lo cual, aunque tú tal vez no tengas ningún tipo de infracción reciente y tengas los links para hacer el procedimiento, tal vez en tu caso aún no funcione. Lo segundo, para activar las funciones avanzadas hay tres métodos y dos de ellos son verificaciones. Pero aquí hay que centrarnos en algo muy importante. Para activar las funciones avanzadas también debes tener las funciones intermedias ya habilitadas. Y para tener esas funciones intermedias habilitadas, tu canal de YouTube debe haber sido verificado. Es decir, que te hayan enviado un mensaje de texto o llamada unos códigos. Para resumirlo, si es que tú puedes subir miniaturas personalizadas a tus videos, quiere decir que ya tienes esa verificación. De todas formas, dejaré este link para comprobar que tu canal de YouTube está verificado por número de teléfono. Pero si en tu caso, a pesar de estar verificado con teléfono, es decir, tus funciones intermedias están ya habilitadas y no te aparece el casillero de funciones avanzadas si quieras para activar, lamento decir, no podrás ni verificar por video ni verificar enviando documento de identidad. Porque, como se describen los procesos en esta hoja, esos se hacen si es que te aparecen las funciones avanzadas, ese casillero, y tienes que activarlo en ese casillero. Si no aparece el casillero, evidentemente no puedes activarlas. Ahora, la otra opción que hemos mencionado es, si no puede haber verificación por video o con documentos, solo te queda esperar un modo de dos meses para que YouTube compruebe el historial de tu canal. Y aquí es donde entra que no tengas infracciones de comunidad, porque caso contrario, esto va a demorar mucho más tiempo y no te habilitarán las funciones avanzadas. Ahora, digamos que a ti si se te habilita las funciones avanzadas, logras activarlas y todo. Como hemos mencionado en varios videos, aunque tú tengas las funciones avanzadas ya activas, eso no quiere decir que YouTube vaya a activar la pestaña de comunidad de inmediato. Eso no es así. YouTube solo te está dando preferencia que tienes las funciones avanzadas activas. Por lo cual, de todas formas, si es que no esté activa de inmediato, habrá que esperar. Y no hay forma de pedirle a YouTube que te lo active la pestaña de comunidad. Así que, en todo esto, mucha paciencia, tranquilidad y éxitos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de Supergracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QRR. Links en la descripción. Muchas gracias.